El almendrado es un postre típico de Argentina que cuenta con una historia de más de 60 años. Recientemente el almendrado más reconocido llegó a China. El almendrado, producto que aún hoy sigue marcando una diferencia en el mercado gastronómico argentino, fue creado por un inmigrante italiano que trabajaba en la fábrica, el fundador en los años 40. Desde entonces ha sido el postre más popular para muchos argentinos por décadas. La diferencia principal entre nuestro almendrado y los otros que puedes encontrar en el mercado argentino es que los demás usan helado de vainilla y le agregan almendras. El nuestro fue desarrollado por un repostero italiano que trabajó en una confitería muy famosa de acá de Buenos Aires que se llamaba El Molino y es una mezcla repostera congelada. Entonces no es helado, es un postre congelado. Hoy por hoy cualquier almendrado que se toma en los restaurantes de Buenos Aires viene de la empresa El Fundador. Con la profundización del comercio entre Argentina y China en los primeros días del 2017, este postre llegó a China, su primer país exportador. En algunos restaurantes argentinos en Beijing ya se puede probar el almendrado emblemático argentino. La verdad que la primera vez que nos contactaron para exportar el almendrado me generó mucha intriga, incluso me asustó un poco porque me dijeron China y yo piense en algo enorme inmediatamente. Pero bueno, como es un plan de desarrollo de a poco, la verdad que tengo mucha confianza. Estoy seguro que el producto va a gustar, es más, ya lo están probando y está gustando. Y China es una incógnita total para mí.